No, no espera, no quiero terminar la comida, pero la verdad es que no quiero dejar de decir a la persona que nos acompaña hoy aquí, a la alcaldesa de Santander, a Gema Igual, agradecerla el que hoy esté aquí en el pueblo de GECA. La verdad es que para nosotros nos honra su presencia, para todo el pueblo, es un orgullo que tú estés aquí, que estuviste ya cuando vino el antiguo ministro, muy reciente, Íñigo, que vino a ofrecernos o a decirnos las obras tan importantísimas que se iban a hacer en esta zona, como era nada más y nada menos que el AVE pudiera llegar a reunirse, que se iba a quedar en Aguilar, y Íñigo de alguna manera consiguió, porque ya está ahí, yo creo que es muy difícil que cualquier ministro lo pueda parar, porque ya está anunciado públicamente y está hecho incluso hasta un estudio bastante importante para que el AVE llegue a Reynosa, y para eso a nosotros es importantísimo, o sea, que el AVE no se quede en Aguilar, que llegue hasta Reynosa, que entre dentro de Cantabria, yo creo que solamente por eso ya la verdad es que se demuestra lo importante que es para cualquier sitio tener un ministro que sea de esa comunidad, pero ya no porque lo quiera hacer ni porque tire en contra de otros, porque es que al final sabe dónde está realmente el problema, y él conocía muy bien los problemas de Cantabria, y la verdad es que ha hecho todo lo posible en muy poco tiempo para poner solución a todos, o a casi todos. Pues como digo, en esa visita, Gema, tuvisteis a bien, tanto el ministro como tú, el visitarlos, el venir a Requejo, y hoy es un poco con utilidad de esa visita, los vecinos te dijeron que querían, aquel día fue un poquito más rápido, porque lógicamente veníais a otra cosa, pero que sí que los vecinos querían que estuvierais con nosotros pasando un día con el alcalde, también del medio, y la verdad es que, como digo, para nosotros es un verdadero orgullo y un verdadero lujo el que tenemos hoy aquí. Muchísimas gracias por estar. Bueno, pues vamos a dejarle al alcalde anfitrión hablar el último, como dice el protocolo, pero es un honor para mí estar aquí, por supuesto que sí, es cierto que hicimos esta visita cuando el ministro de Fomento vino a anunciar algo importantísimo para vosotros, para la gente de Reynosa y de todos los alrededores, pero también para Santander y también para Cantabria. Y yo creo que a los políticos se nos mide por ser personas, por tener el norte bien fijado, porque cada vez que anunciamos algo y hacemos ilusiones o creamos expectativas en la gente, pues lo tengamos bien medido, lo tengamos bien estudiado, esté el proyecto hecho y esté además el dinero preparado. Y eso es lo que tenía Íñigo, ya todo hecho, todo preparado y el proyecto eso. Por eso no entenderíamos que no fuese de otra manera. También para mí, como alcaldesa de la ciudad, es importante estar aquí con el alcalde, con Pedro, y con la Junta Vecinal y con la Ronda, porque tienen un ejemplo que ojalá todos los pueblos tuviesen aquí, y es las viviendas sociales. Todos estamos luchando, todos los ayuntamientos, por retener a la juventud, porque en nuestras ciudades o en nuestros pueblos crezca gente joven. En Santander todos los días se mueren cinco personas y nacen solamente tres. Por eso debemos de hacer cosas para que los santanderinos se queden y no se vayan, y eso es un ejemplo que estáis haciendo vosotros con las viviendas sociales. Y por eso también veníamos hoy a reconoceros eso que estáis haciendo. Y claro, la Ronda, que ha sido nuestro anfitrión en esta comida. Pues que la Ronda va a estar en las fiestas de Santander este verano, entonces hemos venido también a reconocerles y hacer ese contrato para que estén en nuestras fiestas. Entonces, de verdad que el honor es mío, de verdad que cada vez que vengo a Requejo me siento como en casa. Y bueno, han sido muchas, y en compañía de amigos, y serán muchas más. Así que gracias a vosotros. Y ahora, a la tarde. Bueno, yo por mi parte, pues agradecer a Gema, con la que tengo una doble vinculación. Porque además de ser alcaldesa Santander, pues es mi jefa, porque yo soy funcionario del Ayuntamiento de Santander en excedencia. Entonces, pues es una doble vinculación. Echale a ir una conca. Eso, bueno. Gema, gracias por visitar nuestro Ayuntamiento. Ya hemos estado viendo las viviendas sociales. Como bien dices, el crecimiento vegetativo de la mayoría de los ayuntamientos de Cantabria es negativo. El nuestro también, a pesar de ser dentro de la comarca, de los 11 ayuntamientos de la comarca, somos el ayuntamiento que en tanto por ciento, mayor número de población menor de 16 años tiene. Es en medio, gracias a Requejo, gracias a Nestares y gracias a otros pueblos que crecen bastante. Desgraciadamente, otros bajan. Pero bueno, Requejo, las viviendas que hemos estado viviendo, pues son 12 en la segunda fase, más otras 12 en la primera, pues son 24 viviendas nuevas, son 24 familias nuevas viviendo. Y bueno, pues eso es importante para un municipio tan pequeño como nuestro, con 4.000 habitantes. Te agradezco también la necesidad que has hecho a todo el municipio. Y te invito a que vuelvas cuando quieras, porque siempre eres bienvenida. Y bueno, pues nada más. Gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias.